Ok, les propongo algo gente, ok, si este video llega a 10.000 likes en 24 horas y también consigue 100.000 views en 24 horas Mañana pongo a 25 personas que me manden la foto por Twitter, ¿vale amigos? Con el código Roger, ok, entendido, me la estoy jugando, pero... ¡Tengo miedo! Hoy ha llegado el día gente, por fin, hoy Fortnite, se está, se está, se está actualizando gente Varios días diciendo, mañana va a ser la actualización Y luego pura ver... Por fin gente, voy en el 91%, casi lo logro Unos 9% más y ya ¡Vamos! ¿Ustedes son pareja? ¡Hala! Actualización completada Fortnite ya está disponible para jugar Es hora de que los soldados caídos renazcan de las cenizas Gente, por favor, coméntenme si ustedes fueron soldados caídos el día de hoy o lograron vencer la caída Y obtuvieron la victoria magistral O sea que obtuvieron el amor de ella O de él Battle Royale, por favor, dime que me entregan el camuflaje que tanto estabas esperando de macho pecho peludo alfa, el humo plateado, por favor Lo quiero ya ¡Dámelo! Lo necesito ¿Queréis un pase de batalla gratis? ¡Ah, canijo! Una nueva skin de jam, hermanos ¡Oh, Dios mío! Oye, oye, ¿y mi camuflaje? ¡Oh, oh! Ok, sí, me lo dieron ya, pero ¿por qué no me apareció la pantalla esa en plan de que... ¡Te hemos regalado un camuflaje! ¡Oh, Dios mío! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Ah, ah! ¿Y esto qué es? ¡Uh! ¡Drogo, amigo! Espera, ¿esto costaba? Ah, no, esto era gratis, ¿no? ¿Y por qué lo tengo? ¿Me lo dieron gratis o algo así? ¡Bah! No sé Lo compro Pero con el código Roger, ¿no? ¡Ah, aquí está! Has desbloqueado el envoltorio de corazones amorosos Pues ya lo tenía, o sea... ¿Qué pasa aquí? Che, capo Esto me costó más de lo que pensás Espero que seas copado y des a cambio algo mejor ¡Nya! Vale, Emi Gracias, crack Muy bien, Epic Games Ok ¿Y esta skin qué es? Ah, que tiene... Ah, que es reactiva Ah, no, tiene... ¿Cómo? ¡Oh! ¡Código Roger! ¿Qué pasa por acá? ¡Oh! Este pico está epicardo Ah, también tiene estilo ¡Oh! ¡Oh, amigo! Ok, está épico ¿Y esto cuándo cuesta? Esto cuesta 1200, hermanos ¿Pero es que esta skin es tremenda? ¿Cómo que 1200? Bueno, este pico sí, cierto Que es un poco demasiado caca, ¿eh? Pero... Pero este skin, hermano No pueden decirme que esta skin no es épica Ah, no tengo dinero Bueno, hermanos En fin, hoy lo que haremos es básicamente un video con Abram Con Chacha Y con Carlitos, ¿vale, gente? Básicamente jugando así como un tipo de minijuego En modo creativo, gente Que era como un tipo Todos contra todos Con escopeta Y bueno Digamos que me dijeron hacker por tener el poder de Shaggy No sé por qué me lo dicen Si yo soy Shaggy, hermanos Es que yo soy Shaggy Es que Shaggy me dio aquí su 1% de poder Y con eso Puedo ganar todo Así que, bueno, gente Por favor, dejen su like en este mismo video Y sobre todo, carnal Suscríbete Si es que te den un canal Activa la campanita Para que te enteres de cualquier video que suba, compañero A Twitter, gente, por favor Usen el código ROGER Como por ejemplo Toda esta gente de acá Ok Les propongo algo, gente, ¿ok? Si este video llega a 10.000 likes En 24 horas Y también consigue 100.000 views En 24 horas Mañana pongo a 25 personas Que me manden la foto por Twitter, ¿vale, amigos? Con el código ROGER, ¿ok? Entendido Me la estoy jugando Pero... Pero eso, por favor Así que, gente Dejen su like en este video Y les quiero recordar algo, gente Que, por favor, si es que no han visto Lo que viene a ser el video ayer, gente Por alguna razón Vayan arriba, gente Por favor, pinchan arriba, gente Y... ¡Dentro video! Miles de likes Miles de vistas Me dio tu nombre Agüe Abran basura Abran Abran basinica ¿Dónde vamos? Arena de 4 team Un infectado De escondite ¿Qué prefieres? Yo que... Si me suena interesante Aquí le echó Un arena Entrar Ajá, que hay quien está en su pedo Sí, sí Ok, muy bien A la cuenta de 3 salimos, ¿no? 2, 1 Híjole, carnal Ya le dije Bueno, bueno Dale, dale, dale A ver, a ver ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Cracks Máquinas fiertas más tonticas del mundo Es como un tipo Arena así rara, ¿no? La verdad es que se parece mucho a una... Carlito es muerto Te apliqué la del africano, maestro Ojo Se mataron al mismo tiempo Hola, Abraham Hola, cracks Ojito Hola, amigo No te miraba, tontas No te miraba, no te miraba Pero, ¿qué dices, vato? No hago suscriptor A ver Ajá, se me olvidó Que aquí no se puede ya Ya se puede hacer el... El campeón se está rápido, ¿va? Épico Tranquil, vamos Tres kills, chavales Vendecido por Shaggy ¡Ah! ¡No! ¡Mendigo, ahora, hombre! ¡Mendigo, ahora, ratón, güey! ¿Cómo me dijiste? Ratón Mirá, ahí la ratita Y campeando al duro ¡Ay, perro! Traigo el Omnitrix ¡Muere, perro! ¡Ah! ¡Toma, la, perro! ¡No se puede ver contra mí, mi amor! ¡Ah, cariño, espérate! ¿Cómo? ¿Cómo que, mi amor? Espera ¡Aquí me gusta Carla, eh! ¡Ah, es verdad! ¡Ah, sí pude contraerlo! ¡Vamos! ¡El Omnitrix lo traigo yo! ¡Nadie me lo va a quitar! ¡Nadie va a decir! ¡Oh, tres! ¡El Omnitrix, perro! ¡No, para nada! ¡Perro, perro! ¡La rápida se viene en tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ay, madre! ¡Ah, no, no, no! ¡Vamos! ¡Estamos ganando! ¡Yo, yo, yo! ¡Me llevo 8! ¡Todos que nos vayan, todos que nos vayan! ¡Eh, vete a la... ¡Vete a la... A comer pan, amigo! ¡Oh! ¡No, hombre! ¡Echá, espera! ¡Por el cielo campeando a la duro! ¡Vamos, hermano! ¡Abraba la rapiña! ¡Pase! ¡Sacarlo, sacarlo, sacarlo! ¡Ay, amigo! ¡Oh, casi lo mato! ¡Casi lo mato! ¡Llevo de skill! ¡Vamooos! ¡Shaggy, shaggy, shaggy! ¡Suscría de las vaquitas! ¡Sí! ¡Pude matar a Royerino Pamerino! ¡Al que... ¡Al quien le guste mi pepino! ¿Qué? ¡Eso no es hombre feliz, eh! Somos un canal cristiano. Por favor, oremos. Versículo 14. Génesis. Abran sus Biblias, chavales, por favor. Canal cristiano. Si no dejan su like... No habrá likes. Un saludo. ¿Y qué tiene, Carlos? ¿Para qué...? ¡No! Yo voy a matar a Royerino Pamerino... No, no, no. Es Royerino Pamerino. Abrancito. ¿Por qué siempre te cuento primero a Abran? Yo sé. El Abrancito más manquito ha matado a Royerino. Cuatro. Yo llevo cuatro quince. No, 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 no. ¿Nadamas llevas cuatro? ¿What the fuck? ¿What the fuck was that? Yo llevo cuatro igual. ¡Tengo miedo! Pues nada más creo que nada más con Abran. Yo nomás me animiento... ...de ratita. Ando por ahí sentas en el... ¡Cajos! ¿Qué te pasa, brother? Ah, chavales, voy. Vas a ir aquí... ...la porcriña. Y tú, te creas un canal, creas un personaje... ...y dejas de ser normal. Y le des de like, y le des de vista... ...yendo carritos en... ¡HALA! me gustan me gustan no rogerino panvirino a quien le gusta mi pepino rogerino panvirino me puedes dejar la coca cola en un ejercicio no rogerino panvirino ha matado a brancito wey mendigo me esta haciendo caca carlos no eh cuantos que llevas roger eh 17 yo llevo 7 yo llevo 7 yo llevo 4 porque me duele oye mas despacio viejo mas despacio velocista abrante no te hagas estoy bien no estas en el confinamiento hola crack ah me agarraron entre 2 ah pues era chachi abran perdon agarren ustedes yo que yo no fui fue el el que te mato se acabo a las 30 kills chavales rogerino panvirino a quien le gusta mi pepino gracias a este abrancito ahi esta ya por fin yo mato maté lonito maté lonito carlos tim carlos tim carlos tim no puede encontrarme shaggy no puede encontrarme shaggy como yo si no puedo me estan pegando por los dos lados que es esto wey vamos a pegar una que salga no me estoy no me estoy no me estoy una desgracia wey para la familia suya mientras no llegue al 15 no 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 siéntale bajete amigo llego 26 por si no sabian ok team todos team todos todos team todos team team no no deja que salga carlos ya lo deje salir no carlos se mate se mate perdon me mataste traidor no 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 este cachito man panvirino me mato ya 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 hay que remontarla hay que remontarla una kill mas si la hago chavales eh ok 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 no 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 es que no es que no es que no ay es el dia del platano bueno ya gane yo ya ganeis donde es tu mama hey wato super mega pro no 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 hey que onda que onda javier wey yo solamente tengo un laberinto yo solamente tengo un laberinto hey entrale al pvp entrale al pvp del minecraft wey por que te regeneras la vida si te quitaron vida porque aparezco tonto porque aparezco aguanta 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 algo anda mal ahora yo lo te estoy diciendo manco no mas te estoy diciendo persona con dificultad para ser pro jaja ya jaja wey que ahora todos contra el todo contra Bram se mato para que no le pegara jajaja no abran ella no se sabe donde vives ah todos contra Bram pero primero antes de ir por Abraham con el chacha ya me tiene jodido Que asco, le vas a ver a mi amigo A perro Hola mapacha Yo que, yo que crack Te quedaste anulalado Cuando buscaste Buscaste el significado de crack Hola amigo El ahora bien campero, velo, velo, velo Cochino, puerco marrando Cuando ya lo estás matando El transabaz volvió Transabaz, eh Asqueroso, mejor dicho Estoy harto, siempre lo mismo Así es como están las cosas en el país Que asco el vato, wey El vato, wey Wey Pura kills, por aquí ando regalando aquí Venga Ahora quizás Venga, no es ver a otro Aquí ando a perro 44, vámonos Manteca, manteca, manteca Manteca, manteca Hola Abram Sigo roger Creo que quita mucha vida, guato No sé qué hace Headshot, dice Hasta de lejos Mira, guato ¿Por qué te di headshot, tonto? Escopeta, vamos a dar headshot Escopeta ¿Alguien le puede explicar a Abram Que las escopetas pueden dar headshot, por favor? Un saludo Abram tonto Tonto más Transabaz Ay no, este vato, wey Claro que sí 946, wey A la bestia No, amigos El poder de Shaggy, wey Chicos, chicos Eh Que Le deseo feliz Eh San Valentín Y espero que Abram En este San Valentín Tu novia no te deje ¡Qué gran deseo, Carlitos! ¡Qué romántico! Bueno, racita Aquí se va a quedar lo que viene a ser El video de Today No, el video de hoy Así que por favor, gente Dejen su buen y hermoso like En este video Para que mañana ponga A 25 personas que han puesto el código Roger Y bueno, a esa gente Me ocupa mandar la foto Por lo que viene a ser mi Twitter Dirás Roger, ¿cuál es tu Twitter, compañero? Este de acá Por favor, sígueme, hermano Mándala por ahí tu fotito Con el código Roger Y bueno, gente Por favor, pónganlo al código Roger Y dejen su buen like Y sobre todo, carnal Suscríbete Si es que aún no le has dado a suscribirse Y también activa la campanita Para que te enteres de cualquier video nuevo Sin más, gente Me despido Y mírense el video de ayer Que va a estar apareciendo a continuación Vayan a ver el video de ayer O si no, se van a morir ¡Corran a mirarlo! ¡Tiene 5 segundos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!